Hola, yo soy Mariana Banana, Mariana Plátano, Mariana Potasio, Mariana Banana En este video lo que vamos a hacer es que, como saben, ya viene la fecha de San Valentín Es que no sé por qué me veo pelirroja Y todas las personas empiezan a publicar cosas de amor, empiezan a meternos todo lo del marketing de amor El amor y el amor Todas las personas de este mundo, o bueno, casi todas, no puedo generalizar Buscan tener alguien con quien compartir ese San Valentín Ya sea un amigo, ya sea una pareja, ya sea tú mismo Digo, es un día igual que otros días, un día normal Ay no Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este video es Me van a acompañar en mi trayecto de cómo arreglarme para mi cita de San Valentín Tal vez ustedes se imaginarán una persona que va a hacer mi cita de San Valentín Tal vez yo también me la imagino Bueno, entonces mi cita va a ser de como tardecita, sería como una comida picnic Y entonces lo que voy a hacer es que me voy a arreglar para esa ocasión Como para una cita de salir a desayunar o salir a comer Aquí les voy a dar varias ideas, digo que no me las están pidiendo Pero pues se las quiero yo dar Entonces yo les voy a decir como más o menos cómo me vestiría yo para una cita de día O sea, tranquila, ir a desayunar, ir a comer, ir a un picnic Algo ya así como más elegante de noche Un restaurante muy pipiris nice o así como más romanticón Pues la tercera sería como para ir a ver películas o Películas O algo así de que muy muy relax Digo que tal vez parece que no hay outfit Más que bañarnos Hombre, pues ya, perdón Mamá me va a decir otra vez Karina, ¿qué cosas estás diciendo? Pero bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? ¡Holís crayones! Hoy tendré una cita de viernes con sorpresa Porque no me dijeron con quién será la cita Nomás me dijeron que me arreglara, me cambiara Esta trayera Y pues No sé Este pantalón Me cambiaré La verdad es que me pone muy feliz Tener esta cita O sea, me da emoción arreglarme y preparar todo Lo que voy a ir haciendo es que les voy a ir enseñando los cambios Y ya que esté arreglada Nos encargamos de organizar Dónde va a ser como el spot de la cita Y pues ya, disfrutamos del momento Como entonces yo voy a tener mi cita al aire libre Y así a esta hora de tardecita Voy a escoger algo como entre un vestidito Supongo que un vestido O sea Pero algo así como más liso O algo ya floreadito Algo así como veraniego Frescoso, así rico Lo puedes acompañar también como de una chamarrita Para que se vea Pues algo así Tranquilo Bueno, la otra opción era este vestido Pero creo que ya no me queda Así que cambio de planes Next Hoy está la opción algo así como más rockstar Que sería como una falda medio larga Y una playera básica Pues ahí amarradita Si mi evento fuera de noche Yo usaría como un conjuntito Este sería el top Y esta la falda Usaría algo así como más elegante Más sexy Más No encuentro la palabra Más Uy, uy, uy Más Acá Más Como mil horas pensando O sea, creo que se me siguen la palabra Por favor, si la tienen Escríbanmelo en los comentarios ¿Cuál era esa palabra? No me puse tacones Traigo las botas de Ay Todo terreno No sé No sé cómo acomodarme bien este conjunto Siento que parezco un tamal envuelto Ok, estoy lista Creo que terminé por lo más básico Sería el vestido azul La chaqueta de mezclilla Tenis Algo así Campirano Fresco Y es que una trencita Pero no se me ve Entonces ahora vamos a decidir ya la locación De dónde va a ser como nuestra comida Así que vamos Ok, ahora tendré que peinarme Por fin no puedo ir con este pelo Así que agarramos mi gel de linaza Muy peloso Eh X, D Ok Ahora llamaremos a la pizza Nomás que me quedé sin chalo Momento, sal Entonces será 3, 2, 1, 2 Eh, me daría una pizza Una pequeña Con Toda de Pepperoni Con Champiñones Ok Gracias Adiós En 25 minutos Estará la pizza Entonces lo que voy a hacer Es que voy a agarrar un sleeping Y lo voy a poner acá en el pastito Me voy a poner acá porque está lleno de popos del cuero Así que ahora se irá pedir algo para tener la comida Y ya sería pasarnos directamente a nuestra cita virtual Estoy pensando que obviamente nunca he tenido una cita virtual Pero yo me imagino que preparas algo o compras algo Y a la otra persona le guste o les guste a los dos Como para pasar un rato pues bien Entonces mi cita le gusta mucho el Subway Pero le gusta un Subway que lleva como pepperoni o algo así Entonces yo creo que me voy a pedir ese De que se va a poner feliz, de que sepa que estoy comiendo eso Eso creo, no lo sé Queda esperar y ya van a ser las 4 Creo que quedamos a las 4 y media Entonces tengo justamente el tiempo contado Están emocionados, yo sí Mientras estamos esperando la pizza Venimos a la dulcería para comprar unos chocolates Y después iremos por las flores Y regresaremos a la casa por la pizza Unos cremino Bueno, voy a escuchar estos Porque espero que a mi cita le guste Si no, pues Que sale Y ahora compraremos Una flor Será Una roca Esta Que ya está Todavía no llega la comida Mi cita todavía no me escribe Estoy muriendo de hambre Estoy comiendo galletas Yo creo que así me quedé como novia de rancho Vestida y alborotada Ay no Soy un fail Espero que no se haga de noche Mi outfit ya no quede Ay no Bueno, aquí está la pizza Buen apetite Y voy a acomodar Todo lo que compro Lista Lista Coca-Cola en copa Lista Chocolates En vasos de corazón Y rosa Lista Ahora Ahora A esperar Mi video Chao Ya llegó Mi comida Para compartir Y aquí está Si estuviéramos Aquí juntos Este sería para él Y este para mí Ay que hermosura Qué guapo Ay no Qué hermoso Yo también te traje No, 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 no Chocolates Ay que rico Ay esa forma de corazón Pues mira yo preparé para nuestra cita Son Wayne Ya mira lo que yo preparé para nuestra cita fue Pizza Ay y porque falta una rebanada No aguanté Me comí una Ya esperándote Pues yo la pedí de el que te gusta a ti de pizza soup Y con mi vino sabor Coca-Cola Ay que elegante Ay yo me había traído una copa Yo no lo vacié Desde aquí Salud ¿Y cómo estás? ¿Ya podemos comer? A ver hay que deleitarnos con nuestra comida Se me rompió ¿Está rico? Está buenísimo ¿Qué tal ser este 14 de febrero? Nuestras citas Todo muy relajo A ver Oye ¿Tú has tenido otra cita de 14 aparte de mí? No ¿Soy tu primera cita? ¿Y qué me cuentas? Ya van a tener rebanadas de pizza ¿Es un concurso o qué? Oye pues nos falta nuestro beso Dame un beso en el cachete Yo creo que lo primero que probar es gastritis Gastritis Vas a subir el colesterol ¿Y qué vas a hacer después de mi cita? Contentarme explotar Eso es lo padre de las citas ¿no? Bueno no lo padre Pero por ejemplo cuando vas a cenar o comer con alguien Y que nomás vas a eso Terminas tan lleno que cuando llegas a tu casa te pedorreas Y aquí no hace falta más que colgar para pedorrear A ver ahora dime como un poema o algo No tengo poema, es un chiste sí A ver Van dos soldados en una moto y no se pueden bajar nunca ¿Por qué? Porque van soldados No sabía ¿Y qué me cuentas o qué? Ay qué bonito Es como de mosaico Te quiero ¿Te quiero? No es que el agua está abajo Adiós Adiós Esta ha sido una de las citas más locas que he tenido Pero sin duda de las que a la mejor me la he pasado Entonces van a decir Mariana pues qué citas has tenido Entonces ¿verdad? No se crean Pero la verdad es que se me hizo padre Nunca había tenido como algo así virtual Y al menos me di el tiempo de pasarla un rato con mi hermano Que tal vez a veces se nos olvida Que podemos disfrutar con las personas que tenemos a nuestro lado Espero que todos tengan un bonito San Valentín Feliz San Valentín a todos También espero que les haya gustado el video Así que no se olviden que Mariana Banana Los amo mucho Luego voy a hacer una cita con alguien más Alguien que me guste Guiño, guiño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!